Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a resolver estos ejercicios en los que tenemos a una fracción elevada a un exponente. A esto lo podemos conocer como potenciación con fracciones o potencias de fracciones. Pues venga, vamos a iniciar con el inciso A, después haré el B y el C, y ustedes van a hacer tarea al inciso D, así que por favor pongan mucha atención. Quiero que noten que acá tenemos a una fracción propia, aquí a una impropia y por acá a una mixta. Entonces vamos a ver los tres casos, van a ver que se resuelve de forma muy similar. En el inciso A tenemos 5 novenos elevado al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es poner al numerador, y lo vamos a elevar en este caso al cuadrado, sobre el denominador, que es un 9, y lo vamos a elevar también al cuadrado. De alguna manera lo que estoy haciendo es que este 2 se lo estoy dando al 5 y también al 9, pero como exponente. Entonces me quedaría únicamente 5 al cuadrado, que es lo mismo que 5 por 5, esto dará 25, sobre 9 al cuadrado, que es lo mismo que 9 por 9, y esto dará 81. ¿Y qué creen? Pues esta que está aquí ya será la solución. 5 novenos elevado al cuadrado será 25 ochenta y unavos. ¿Vale? Listo. Vámonos ahora con el inciso B. En este caso nosotros tenemos a una fracción impropia, pero se va a hacer igual que la fracción propia. Vean, voy a hacer 3 elevado a la cuarta potencia, entonces lo vamos a colocar. 3 elevado a la cuarta potencia, sobre también 2 elevado a la cuarta potencia. Entonces, venga, hacemos las operaciones. 3 elevado a la cuarta potencia es lo mismo que 3 por 3 por 3 y por 3, ¿verdad? Vamos a hacer las operaciones. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y por 3, 81. Entonces me está quedando 81 en el numerador. Y ahora 2 elevado a la cuarta potencia sería 2 por 2 por 2 por 2. Lo hacemos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2, 16. Entonces 2 elevado a la cuarta potencia será 16. Entonces esta será ya la respuesta. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo una fracción mixta elevado al cubo en este caso? Bueno, pues lo que voy a hacer primero es convertir a mi fracción mixta a una fracción impropia y ya la opero de esta manera. ¿Y cómo convertimos a una fracción mixta a una impropia? Bien sencillo, mira. Me vas a multiplicar al denominador por la parte entera. Estos los multiplicas. Ya que tengas el resultado, le vas a sumar el numerador. Eso lo vas a poner en el numerador de la respuesta. Así que venga. Voy a abrir un paréntesis y me quedaría entonces. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Eso lo vamos a poner en el numerador. Y en el denominador vamos a dejar exactamente al mismo que ya tenemos. Esto sigue estando elevado al cubo. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es convertir primero a mis 3 enteros, un medio, a una fracción impropia que me dio 7 medios. Y ahora simplemente voy a elevar al cubo como lo hicimos acá. Sencillo, ¿verdad? Entonces me quedaría 7 elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo. ¿Vale? Lo hacemos 7 elevado al cubo es lo mismo que 7 por 7 por 7. 7 por 7, 49. Déjamelo apunto. Y ahora 49 por 7. 7 por 9 son 63. Llevo 6. 7 por 4, 28. Y 6, 34. ¿Verdad? Entonces me está quedando 343. Esto lo vamos a poner en el numerador. Y en el denominador sería 2 al cubo. Eso está fácil. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Y por 2, 8. Listo. En este momento entonces ya tenemos también a la solución. Con esto entonces hemos terminado los 3 ejemplos. Ahora me gustaría que ustedes hicieran por favor este de tarea. Y una vez que tengan la respuesta me la dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video por favor regálenme un like y etiqueten a alguien aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye, bye, bye. Bye, bye.